Y yo no quiero ser un seguro Se ha llenado y me contando que muero Me he vuelto, que no estáis dentro En el principio del momento No, no creo que muero No, no creo que muero Trabando a mis puestos, curiosos y vientos Tengo de verlo ¿Han de entonces que otras que no saben de miedo? Ya no sé lo que es Ya no sé a dónde va Si igual es que la pereza final es Es una calle y si no salga No, no quiero ser que no se quede o no Si al final me encuentro tanto tiempo Si al final me encuentro tanto tiempo 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 Ya no sé lo que es Ya no sé a dónde va Si igual es que la pereza final es Es una calle sin salida Gracias por ver el video.